¿Qué es la gestión de la gestión de la pandemia? Trabajando con mucha solidaridad en conjunto con las organizaciones de la comunidad, con las fuerzas vivas y tratando de dar lo mejor para nuestro pueblo de Merlo. También contenta de poder escuchar todo lo que hemos realizado durante este año de gestión y a la vez con un enorme compromiso de saber que nos espera un 2021 importante, un año importante para todo el pueblo argentino, donde sin dudas el pueblo ha depositado y sigue depositando todas las esperanzas en nuestra gestión nacional, provincial y también municipal. Y en ese sentido nosotros del Consejo Liberante tenemos que profundizar nuestra agenda legislativa de cara a nuestros vecinos, profundizar los temas de agenda social que nuestra comunidad nos viene planteando y que venimos viendo en nuestra sociedad, que son las principales problemáticas tales como género, cuestiones sociales y también de estructura del Estado. Por primera vez realizamos y utilizamos estas instalaciones de este parque de la unidad que es tan lindo y tan importante para nuestro pueblo, que si bien no lo pudimos disfrutar todo el pueblo de Merlo lo que nos gustaría, pero sí lo vamos a poder hacer en los próximos tiempos cuando este contexto de pandemia pase, que es este hermoso parque de la unidad nacional que hemos construido con fondos propios, por lo tanto lo ha construido todo el pueblo de Merlo y hoy lo pudimos utilizar a este espacio, a este anfiteatro que es tan lindo y que está tan bien iluminado y sobre todo que nos permitió poder funcionar, poder sesionar, poder cumplir con nuestro deber, sosteniendo el distanciamiento social y todas las medidas de cuidado.